Les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax Comidas y entretenimiento Después de la reforma del Tax Cuts and Jobs Act, TCJA, los negocios ya no podrán deducir los gastos incurridos por entretenimiento, diversión y actividades recreativas. Sin embargo, todavía pueden deducir el 50% de los gastos de una comida de negocios. Si el dueño del negocio o su plado está presente. Y si la comida o bebida no es extravagante. En Elite Accounting and Income Tax obtendrá asesoramiento adecuado y le ayudaremos con la preparación de su declaración de impuestos de negocios de manera exacta y precisa. Llámenos al 772-337-74142 o visita nuestra página web www.eliteaccounting.com y con gusto le ayudaremos.